Un soldado del ejército mexicano murió mientras recibía atención médica, tras ser herido durante una emboscada a manos de un grupo criminal en la sierra de Aquila. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se pudo establecer que el convoy militar circulaba por el camino que comunica a Hostula, cuando fueron sorprendidos por delincuentes fuertemente armados que comenzaron a dispararles. De inmediato, el personal de Sedena repelió el fuego enemigo, lo que obligó a los hostiles a internarse en la serranía para escapar. Sin embargo, durante la refriega, el soldado de infantería Jesús Zaid, M., de 21 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que vía aérea fue trasladado al Hospital Militar de la 43 Zona Militar en Apatzingán, donde momentos después dejó de existir cuando recibía atención médica. Hasta el momento se desconoce si el enfrentamiento dejó más elementos lesionados, informó para Red 113, Luzma Cervantes.